¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Una vez más bienvenidas a vuestro canal Yesimitita. Bueno, pues en esta ocasión os traigo un vídeo de unas cumplidas que tenía pendientes. Son unas cumplidas de vacaciones, bueno, unas compras que hice de ropita para llevarme de vacaciones. Y bueno, el vídeo lo tenía que subir hacía bastante tiempo, pero no había podido. Así que hoy me dije que tenía un huequito, vamos a grabarlo para que mis niños y mis niñas pues lo ven, ¿vale? Como siempre compartiendo con vosotros. Bueno, pues os voy a enseñar, ¿vale? Las compritas las hice en Primar, en Michai y en Insai, ¿vale? No son muchas cositas, pero bueno, os lo enseño. Principalmente voy a empezar enseñando estos pendientes, bueno, estas argollas. Son muy sencillitas, ¿vale? Son así gruesitas y hace como un dibujo en rayitas. Y son plateadas. Y bueno, me las compré porque las que tenía eran típica bisutería que se le cae el color enseguida. Y bueno, estas la verdad que me las compré en Primar y me han salido bastante buenas. Y creo que fue un euro con cincuenta, creo que fue el precio. Bueno, pues lo siguiente que me compré en Primar sería este bañador, ¿vale? De los que se usa ahora mucho. Uy, le doy la vueltita. Y queda ahí. Y bueno. Tengo otro por ahí, pero creo que lo tengo para lavar. Es igual, pero en blanco con rayitas negras, ¿vale? Eso fue otra cosita que me compré en Primar. Otra cosita fue este vestido. Un vestido largo, como podéis ver. Es tipo licra. Bueno, mezclado yo creo. Queda pegadito, es así, normalito. De arriba. Y es estampado de leopard. El vestido este queda muy bonito. Y creo que me costó trece euros, si no me equivoco. Once. Algo así. La verdad que es muy fresquito y queda muy bonito. Luego, otra cosita. Que os enseño, bueno. Lo siguiente que os voy a enseñar es de Bichai, ¿vale? Sería esta nadadora. En color como coral, pero un poquito más fuerte. Sencillita, básica. Yo utilizo mucho este tipo de camisetas. Luego, esta otra. Es así sueltita. Y por detrás, pues, es así, toda caladita. Como veis. En color amarillo. Y me la compré igual en color rosa palo. Estaban bastante bien de precio. Creo que cuatro euros y algo, o así. Y en rosita palo. Igual. Son sueltitas. La verdad que va uno muy cómodo. Yo normalmente llevo la ropa más pegada. Me gusta más pegada. Pero, para lo que lo quería. Que quería estar cómoda y así fresca en las vacaciones. Por si salía un momentito. Por si estaba por allí por el hotel. Pues quería algo así. Y la verdad que son comodísimas y muy frescas. Y otra camiseta que me compré en primar. Que se me escapó antes. Sería esta. Que se lleva mucho el estilo este de camiseta ahora. Tipo básquet. Así. Y me encantó. Es muy bonita. Bueno, por detrás. Sencillita. Con el número en estos colores. Y ya por último. Y ya os enseño. Esta faldita pantalón. Que se lleva también mucho este estilo ahora. Como veis. Con el piquito ahí. Súper cómoda. En negra. Así como caladita. Como haciendo como unos dibujitos. Como veis. Y esta no recuerdo bien si la compré en encuentro. Que me parece que sí. Me costó también baratita. 7 euros o 6 euros la vez. Y ya por último. Os enseño unos zapatitos que me compré en Insight. Que ahora los veréis un poquito sucios. Los tengo que lavar. Porque me los puse. Para el cumpleaños de mi hijo. Que fue el 17 de este mes. Y me los puse para ir al campo. A quien se le ocurre. Y bueno. Eran blancos. Y los llené de tierra. Pues son estos. La verdad que me encantaron. Son con estampado leopardo así en color. Y son tipos partos. ¿Veis? Por debajo te suela. Pero lo que es esto es de partos. Yo nunca había tenido unos zapatos así. Los vi. Me enamoré. Me los compré. Y son mega cómodos. Mega cómodos. Yo los recomiendo los zapatos estos. Aparte son súper modernos. Yo me los ponía con los paqueritos cortos. Y las camisitas así básicas. Y la verdad que le he sacado bastante partido. Aunque a mí nada más se me ha ocurrido llevármelo al campo. Y los he hecho pues. Una porquería. Y nada. El video ha sido este. Muy cortito. Pero bueno. Quería compartir como siempre con vosotros. Pues. De todo. Todo lo que tenga que ver conmigo. Y que pueda ponerse en el canal. Y nada. Que quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito a nosotros al canal. A las que ya estáis conmigo desde hace bastante tiempo. Que de verdad muchísimas gracias. El canal cada día crece un poquito más. Y yo estoy súper contenta de ello. Porque significa que lo que hago y comparto con vosotras os gusta. Y para mí es un honor y un placer poderlo hacer. También quería pediros. No sé. Me gustaría ir haciendo cositas nuevas en el canal. Y bueno. Qué más que preguntaros a vosotras. Porque este canal está hecho para vosotros. Entonces me gustaría que me dijeseis algunas sugerencias. De lo que os gustaría ver en el canal. Qué videos os gustan más. Y bueno. Y hacerme una idea de lo que más le gusta a mis suscriptores. Así que nada. Os mando un besito muy grande. Y nos vemos en un próximo video. Bye.